Hola, soy Edu y llevo tres días en la abstinencia de Alec y Darren y necesito ayuda El día de hoy voy a hacer un book talk sobre la serie de Leviathan de Scott Westerfield y se preguntarán ¿por qué un book talk? Básicamente prefiero hacer la charla porque ya reseñé este libro, el primero y pues quiero platicar sobre todas las cosas que ocurrieron en esta serie porque de verdad amé estos libros Así que básicamente hoy va a ser eso, una charla y por lo mismo voy a estar lanzando spoilers a diestra y siniestra Así que si no quieren ser espoleados, pues largo de aquí voy a empezar a decir todos los momentos que más me gustaron y nunca saben, es mejor que se vayan y no se arriesguen a esto, ¿ok? Así que si no han leído los libros, bye bye Nos veremos ya que los lea Primero leemos sobre el mundo ¿A quién se le ocurre hacer semejante creación fantástica del mundo? Nunca en mi vida había leído algo steampunk, pero wow Con estos libros quedé maravillada Lo malo es que ahora siento que el género a lo mejor no va a vivir a las expectativas de estos libros porque de verdad son piezas maestras Lo que más me gustó del primer libro fue, pues básicamente la introducción, ¿no? Conocer estos mundos, la diferencia entre Clankers y Darwinists que ya les había explicado en otro libro como en qué se diferencian y todo eso Me gustó muchísimo Además las ilustraciones son, wow Es en serio, es hermoso Las ilustraciones son de verdad lo más padre porque si no hubiera habido esas ilustraciones muchas veces no hubiera podido imaginarme las cosas Por ejemplo, no me hubiera podido imaginar la nave de Leviathan porque, digo, una ballena que vuela y abajo tiene como todo lo de un zeppelin No es algo que sea muy fácil de imaginar Sin embargo, este libro sigue siendo introductorio entonces es más difícil poderles decir como las partes Me gusta como la historia que está contada, ¿no? Porque empezamos cada quien por su lado Darren está en Inglaterra, es en lista y por el otro lado está Alec que es cuando le dicen que su padre murió y que tiene que huir porque los alemanes los están buscando Me gusta mucho cuando al fin convergen las historias Llegamos a conocer mucho a los personajes como Darren que es muy... No sé, que le gusta mucho como hacer muchas historias y verse más valiente a lo mejor de lo que es que sí, es muy valiente pero como que le gusta exagerar un poco y Alec, que de verdad es un princeso casi casi al principio de la historia y ver cómo van evolucionando de ser Alec un princeso a después unirse a la revolución en Vigimoth y todo lo que hace es magnífico Otra cosa que me encanta del libro de Leviathan es cuando Darren como que ya se está empezando a enamorar de Alec y pues claro, tiene que ser una persona muy fuerte porque al fin y al cabo se está vistiendo de un niño y se da cuenta como en este momento que ya lo ve con los ojitos de amor y dice ¡Oh, demonios! No eres una niña con las... este... meneando las faltas para... por un chico entonces eso se me hizo muy divertido de su parte Darren es un personaje muy chistoso después de Vigimoth me gustó mucho la introducción de Lilith aunque al principio como que no sentía que encajara esto muy bien con la historia que íbamos a llegar pero ya después me cayó bien ella es una persona muy perspicaz y el beso que le da a Darren es como... aparte me encanta porque me di cuenta que se había dado cuenta que Darren es una niña porque la besa y pues obviamente lo sabe aunque por definitiva que es un chico y se queda viendo así como... ¡Ah, solo tenía curiosidad! y ya, eso... lo definí, ya lo sabe se me hizo muy chistoso también cuando Darren ya sabe que no puede regresar al Leviathan porque... ya se me hicieron... se fue al popó y dicen ¡No, pues tengo que ir con Alex! y hay como una fuerza que la lleva hasta... decir ¡Tengo que estar con Alex! fue como... mi corazón de Fangirl no podía contar tus cosas de verdad no podía y después tenemos Goliath que para las fangirls debía haber sido como... ¡Sí! ¡Oh, Dios! el capítulo 12 cuando este... Alex se entera yo de verdad no pensé que fuera a ser así había visto tantos fanarts que de verdad pensé que ya me había espoleado la serie pero no no me la espoleé cuando llegó el momento me quedé así como... de verdad ya lo descubrió y... fue muy emotivo ese... ese capítulo aparte el capítulo se termina perfecto es perfecto porque estamos desde la perspectiva de Alex y la está como enfrentando Darren se va están enojados y todo eso y entonces en el libro dice y así sin un Loris perspicaz susurrándole la verdad a sus oídos finalmente entendió no había ido a Estambul como un soldado para nada y ella nunca le hubiera revelado a Alex su secreto por la más simple razón del mundo Darren Sharp estaba enamorada de él no me había puesto tan fangirl con un libro creo que desde Percy Jackson en The Olympians porque de verdad y luego la escena en el Leviathan cuando está lloviendo y... y... oh my god sí se ve eso es bellísimo aparte está le está perdiendo la conciencia y... y ya lo ves y le dice despiertas tú mío príncipe y le dice ya estoy despierto ahora oh no fue tan divertido y luego hay una parte muy emocionante en el que Alex siendo un príncipe obviamente tiene muy arraigadas sus cuestiones de Dios y piensa que ha sido el destino lo que lo puso en este lugar para parar la guerra y Darren le dice entonces debes creer que es nuestro destino estar juntos y es como y tiene una discusión tan abierta sobre eso es como los amo de verdad y claro al final cuando cuando le dice a I'm alone el moro de la casa de Absurgo y que básicamente le dice Bella Geranti Ali tu Felicia Astria Nube que básicamente es como sí me voy a casar con Darren de verdad no puedo con estos libros si no se los han leído yo he tenido abstinencia desde que los terminé y es que es tan triste decirles adiós a estos personajes son tan son tan únicos y diferentes les digo no me había puesto tan fangirliante desde Percy Jackson en the Olympics es de verdad leanlo tienen que leerlo no tienen excusas para leerlo porque ya están en español entonces los pueden pedir por Book Depository y si leen en inglés leanlos por Dios tienen que leerlos y claro como estaba sufriendo de abstinencia dije no tengo que tener todos los libros para curarme esto y pedí así que pedí The Manual of Ironatics de Scott Westerfield y básicamente son ilustraciones como de las naves de los walkers de todas las cosas y al final esto aquí se pone que es como el tratado de coexistencia que ya firman al final y aquí hay fotos de los personajes bueno dibujos son fotos y es lo mismo y aquí están Darren y Allen no los amo de verdad no sé qué voy a hacer si de estos dos de verdad esta serie es increíble si ya se echaron todo este video se spoilearon todos lo mínimo que pueden hacer es ir y leer esta serie es hermosa de verdad lloraré podría decir que quisiera que hubiera más libros pero hay veces sin que un lector tiene que saberlo y decir esto es suficiente la historia está bien como quedó pero de verdad si me gustarían más libros con ellos son tan bellos de verdad pero bueno eso es todo por hoy nos veremos después bye chau